Quedó pendiente del contrato colectivo pasado, un pago de octubre del 2016, el 17%, que por un error administrativo no se hizo. Y el ministro Elías Agua me está solicitando un billón 709.246 millones de bolívares para cumplir con este 17% de aumento que estaba pendiente, aprobado, de inmediato. Primero los maestros, primero las maestras, después la oligarquía, primero el pueblo.